¡Jajay! ¡Y ahora! ¡Vuelve nuevamente! ¡Carmen Centeno! ¡La faraona de Yaullo! Grabando para el sello de los triunfadores ¡Dani Producciones! Son mis ojitos que están llorando Es mi corazón que sufre más Son mis ojitos que están llorando Es mi corazón que sufre más Muy difícil es amar, si ya no hay comprensión Que tristeza es vivir cuando ya no hay amor Por eso me iré muy lejos a no volver Quizás tal vez así mis penas se borrarán Quizás tal vez así mis penas se borrarán ¿Cuántas veces habré llorado sin saber que la vida me estaba haciendo un favor? Entre tú y yo ya no hay comprensión Es mejor separarnos ¡Sí o no! ¡Jaimito Ponce! ¡Lo que no nace! ¡No crece! ¡Vamos faraona! ¡Vamos! Son mis ojitos que están llorando Es mi corazón que sufre más Son mis ojitos que están llorando Es mi corazón que sufre más Muy difícil es amar, si ya no hay comprensión Que tristeza es vivir cuando ya no hay amor Por eso me iré muy lejos a no volver Quizás tal vez así mis penas se borrarán Quizás tal vez así mis penas se borrarán Y dice Si no hay amor ni comprensión Este román se debe terminar Hoy me iré lejos de aquí Tal vez así te olvidaré Si no hay amor ni comprensión Este román se debe terminar Hoy me iré lejos de aquí Tal vez así te olvidaré ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por todo el parú! ¡Oye faraona bonita! Y a la distancia Lejos, muy lejos Rocío y Judith Acarcio En Australia Con mucho cariño Para mis padrinos Bernabé Tintaya Julia Salazar Gregorio Clispe Oscar Paredes Y Antero Flores Saquen esas cervecitas ¡Tomemos, brindemos! Lucio Martínez Y Antero Flores Por San Jerónimo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina